Aléjate al máximo de las personas tóxicas. Seremos tan exitosos como las personas que tenemos a nuestro lado. Es por esto que el 86% de las personas exitosas y millonarias se asocian con otras personas exitosas. Curiosamente, el 96% de las personas que tienen dificultades económicas comparten la mayor parte de su tiempo con otras personas en su misma condición. Si quieres acabar con tu estrés financiero deberás evaluar cada una de tus relaciones y definir cuáles de ellas te elevan y cuáles te mantienen en tus dificultades. Empieza a compartir más tiempo con personas que enriquecen tu vida, que sacan una mejor versión de ti mismo, que te elevan y que buscan tu crecimiento. De igual manera, comienza a recortar el tiempo que inviertes con este tipo de personas tóxicas. Ayudan a otros a tener éxito. Ayudar a otras personas con mentalidad de éxito. Avanzar en el logro de sus metas y sueños le ayuda a tener éxito. Nadie se da cuenta del éxito sin un equipo de otras personas con mentalidad de éxito. La mejor manera de crear su equipo es ofrecer ayuda a otras personas con mentalidad triunfadora primero. No quieres ayudar a nadie y a todos a la vez, pero concéntrate en ayudar solo a aquellos que persiguen el éxito, son optimistas, están orientados hacia su objetivo, son positivos y motivadores. Elimina la mala suerte de tu vocabulario. Los hábitos pobres crean la mala suerte. Los hábitos pobres producen resultados pobres. Los hábitos pobres te impiden que conozcas la suerte y todo aquello que dices que los millonarios son afortunados de tener. En lugar de quejarte, revisa qué estás haciendo, renuncia a los hábitos que están limitando tu crecimiento y establece aquellos buenos hábitos que te lleven a nuevas oportunidades, nuevos negocios, una mejor salud y, por ende, una mejor vida. Revisa cuáles hábitos están impidiendo atraer el dinero y la abundancia a tu vida. Recuerda que las buenas oportunidades se construyen, se preparan y cultivan con tu comportamiento diario. Desarrolla el hábito de la lectura. Leer cualquier tipo de contenidos incrementará tu conocimiento respecto a tu negocio o profesión, lo que, sin lugar a dudas, te hará más valioso para tus compañeros, clientes o proveedores. La lectura hace parte de los hábitos millonarios, tanto así que, entre las personas ricas, hay estudios que revelan que el 88% lee al menos 30 minutos o más cada día. Los ricos prefieren ser educados que entretenidos. Corley dice que el 88% de la gente rica, dedica 30 minutos o más cada día a la lectura de autodidacta o de mejora personal, y que, la mayoría no leía por diversión. Los ricos leen para adquirir o mantener el conocimiento, sentencia. Corley encontró que tendían a leer tres tipos de libros, biografías de personas exitosas, libros de autoayuda o de desarrollo personal y libros de historia. Habla menos, escucha más. Una relación de cinco minutos de escucha, por un minuto de habla es la relación perfecta. Las personas millonarias son buenos comunicadores porque saben escuchar. Ellos entienden que puedes aprender mucho más rápido si te tomas el tiempo de escuchar lo que los demás tienen para decirte. Este es uno de esos hábitos millonarios que no tiene sentido para muchos, es más, la gran mayoría se cuestiona la relación que existe entre escuchar más y ser millonario. Recuerda que la empatía, ser una persona interesante y con habilidades sociales te abre muchas puertas, estos elementos juegan un papel fundamental en la construcción de tu riqueza. Limita los pensamientos que te limitan. La riqueza se origina en la calidad de tus pensamientos. ¿Alguna vez has dicho, prefiero ser pobre pero honrado, o, dinero es la raíz de todos los males? Cada uno de esos pensamientos negativos te impiden que te desempeñes a tu máximo potencial. La mejor manera de erradicar los pensamientos negativos y limitantes de tu cabeza es por medio de la lectura de libros de crecimiento personal y desarrollo, aquellos que cultivan tus pensamientos positivos, que te inspiran a cambiar y mejorar tus hábitos. Los millonarios persiguen sus propias metas. Perseguir sus propios sueños y metas crea mayor felicidad a largo plazo y produce una mayor acumulación de riqueza. Si bien muchas personas cometen el error de perseguir el sueño de otra persona, como el de sus padres, los ricos definen sus propias metas y las persiguen sin descanso y con pasión. La pasión hace que el trabajo sea divertido. Te da la energía, persistencia y concentración necesarias para superar fracasos, errores y rechazos. Se levantan más temprano que el resto. Más del 50% de los ricos que construyeron por sí mismos sus fortunas se despiertan al menos tres horas antes que comience su día de trabajo. Es una estrategia que utilizan para lidiar con las inevitables interrupciones diarias, como una reunión que duró demasiado, un tráfico atroz o tener que recoger a su hijo enfermo de la escuela. Corley sostiene que, levantarse a las 5 de la mañana para abordar las tres cosas principales que desea lograr en su día le permite recuperar el control de su vida. Le da la sensación de confianza de que, de hecho, dirige su vida. Los millonarios hechos a sí mismos no dependen de una sola fuente de ingresos, argumenta Corley. Desarrollan múltiples flujos. De hecho, especifica, 3 parece ser el número mágico de mi estudio, y añade que el 65% tenía al menos tres fuentes de ingresos que crearon antes de ganar su primer millón de dólares. Ejemplos de estos flujos adicionales son los alquileres de bienes inmuebles, las inversiones en el mercado de valores y la propiedad parcial de un negocio secundario.